¡Suscríbete al canal! ¿Quién se atreve a hacer un poco de ejercicio? Yo. ¿En serio? ¿Qué es? A ver esto. Eso, ahí ya. ¿Cuántos abdominales? ¿Diez? ¿Diez por lo menos para empezar? ¿Cómo no puede? Un trato, ¿no? Que la camper tenga este como mini gimnasio. Por lo menos para estirarse en la mañana. Ya pues, mamá. ¡Tengo hambre! ¡A tomar desayuno! ¿Quién va a hacer los huevos? El Alonso. Ya me paró todo. ¡Ay, no voy yo! ¡Vamos, vamos! ¡Qué elegante nuestro desayuno! Mira, aquí está el pan que hizo el Alonso. Este es el pancito que hiciste tú. Ese te lo vas a comer tú. Ya, igual me como yo. Tan calentito. El más gordito. El más gordito. No, este yo creo. Mira, está. Alonso, ¿tú quieres tus huevos cocidos? ¿Seco? Sí, para mí no tan seco. ¿Te pongo un pan en el plato, Juli? No, yo voy ahora. Ya, qué rico. Y ahora vienen los nuestros. Qué rico, gracias Juli. Oye mamá, ayer lo pasamos demasiado bien. ¿En serio? Sí. Viendo las estrellas. ¿Eso es lo que más te gustó? Sí. ¿Sabes a dónde tenemos que volver? ¿A dónde? A ese spa que estaba al lado de la casa de Gabriela. ¡Qué fresca! Ya tuvimos aventura. Ya, hoy día tenemos que relajar, ¿no? Sí. ¿Y todas las sorpresas que tenemos que preparar para ustedes? ¿Qué? ¡Qué sorpresa! Unos paseos. Vamos a... No sé, vamos a ver si alcanzamos. Ojalá ir a un río a pasear. Yo con spa soy feliz. ¿Tú te quedas en el spa nomás? Sí. ¿Y tú? En el spa no. ¿Me acompañas a mí o a la Juli? A ti. Bien. ¿Pero voy a estar en el spa un rato? Un ratito. Un spasito. ¿Y durmieron bien anoche? Muy bien. ¿Nada de ruido? Yo más o menos. ¿Por qué? Porque me llegaban unas patadas. ¿Viste? Yo te dije. No, pero el silencio acá, qué rico. Yo dormí profundo. ¿Sí? No me pasaba hace tiempo. Qué rico. Dormí acá, profundo. Oye, ya anoche, Alonso. Cuando estábamos viendo las estrellas, ¿te quedaste dormido un rato? ¿O las viste? Cuatro minutos máximo. ¿Sí? Y viste ovni. Yo vi una estrella que se movía así. ¿Cierto? Sí. ¿Y habrá sido? Y que parpadeaba una luz pequeña roja. ¿Pero ese era un avión que iba pasando? No. Esa misma parpadeaba como un punto que apenas se veía, lo parpadeaba rojo. No, pero los que son rojos son aviones. No, pero el avión va avanzando. Vimos dos aviones, ¿no es cierto? Sí, pero esa estaba dando vueltas. Tenía una luz verde que apenas se le veía y una roja que se le veía un poquito más. Y la roja parpadeaba. Imagínate subir de noche y ver las estrellas de ahí arriba. ¡Oh! Ahí sí que ves ovnis, te llevan los ojos. Ahí, te paras. Sí, te llevan así. ¡Oh! 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 Decidimos hacer caso a la sugerencia de Julieta y nos dirigimos a una merecida mañana de spa después del largo día de aventuras que tuvimos ayer. Aquí venimos llegando a El Gispa, Centro de Bienestar. ¡Por fin! ¡Qué rico! ¡Esto era lo que yo quería! Oye, pero tras el baño, mira cómo nos teníamos nunca antes. ¡Oh! ¡Ya se escucha el agua! ¡Oh! ¡El agua está rico! ¡Qué 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 rico! Porque vi que asusta a los jaguajes. Te apuesto que no sabía hacerlo. No, 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 no. ¡Viva, mira, mira! ¿Qué onda? Hola. Hola, hola. ¿Cómo es el caballo? Un masaje. Sí. Mira, tiene esencia. Hola, buenas. Bienvenidos al Q Spa. ¿Cómo estás? Súper bien, ¿ustedes? Muy bien. Bueno, chicos, entonces sean bienvenidos al Q Spa, este es un spa para que puedan relajarse y disfrutar de lo que es el día. Tenemos distintas terapias como pueden ser el sauna, las salitas de masaje, las tinas, jacuzzis, además tenemos el área de la piscina que está por aquí por abajo, tenemos además camitas de cuarzo y tenemos el pozón que es un lugar como para que puedan relajarse. Ya, ¿quién quiere qué? Piscina. ¿Piscina? ¿Solo piscina? Yo quiero masaje. ¿Y tú? Masaje, cama de cuarzo, hidromasaje, jacuzzis, agua, escosagüe, ¿qué más? No quiero acabar. Mamá, Amaya, despiértate, toca, ven, voy, tú exquisito, ¿en serio? Te vas a quedar dormida, yo te acompaño Alonso, Juli te cuida, suerte Amaya, exquisito, muy bueno. ¿Cómo quedaste, Juli? Perfecto, qué rico el masaje. Necesito más. ¿En serio? A mí me hicieron doble masaje. ¿Por qué? Porque me hizo Alonso y después me hizo la niña de acá. Yo soy pro. ¿Y tú cómo quedaste con el baño? Ay, exquisito. ¿Te dejamos acá y nos vamos? Ya. ¿En serio? Pero en Cochihuahua vamos a ir a ver un río precioso. Qué bonito. ¿Vamos? Sí. Vamos. Ya, pero vístete, cámbiate ropa o te vas a ir así.